hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal les saluda carlos pues bien en esta ocasión quisiera hablarles de un EP que salió recientemente de una banda que a mí me gusta mucho la gente que ha seguido el canal y el podcast lo sabe y que es boyboard boyboard acaba de publicar su más reciente producción discográfica llamada post society es un EP de cinco canciones cuatro canciones originales y un cover que viene mucho tanto al a lo que siempre ha hecho boyboard con de cobrar bandas de rock progresivo psicodélico setentero y que tiene que ver también con la reciente muerte de lemmy que como los mismos integrantes siempre lo han dicho motorhead fue una de las bandas que definió en sus en sus orígenes el sonido de boyboard y hacen un cover de hawking de la canción silver machine de estas cuatro canciones inéditas hasta ahora o casi inéditas dos ya habían habían sido lanzadas como sencillos en EPs de 7 pulgadas we are connect y es we are connect y forever mountain we are connect en un split con at the gate y forever mountain en un split como este que está aquí de con apple de ediciones limitadas y que le dieron continuidad a la discografía de boyboard finalmente toman esos esos dos sencillos le ponen otros dos y el cover y hacen este EP y ya entrando en materia esta parte de reseñar bandas favoritas realmente es muy difícil porque hay que tratar de ser objetivo no es el mejor el mejor EP o el mejor álbum la mejor producción pero sigue siendo un muy buen ejemplo de lo nuevo que está haciendo boyboard que tiene que ver con toda su historia y que de repente es mucho da mucho gusto es muy placentero poder escuchar cosas nuevas que obviamente están integradas a las canciones porque el compositor uno de los compositores principales y él y el guitarrista es Danny Montgomery después de la muerte de Dennis Damore Piggy y es ahí en donde se va moviendo el EP son esas cuatro canciones que ya habíamos escuchado inclusive abre el EP con esta canción que se llama post society que fue publicada para streaming poco antes de la publicación ya del EP del mismo nombre que van a encontrar en este EP van a encontrar los esquemas característicos del boyboard del target earth con algunas incursiones incursiones muy breves y muy tímidas de cosas que anteriormente no se intentaban en boyboard de repente van a escuchar como hay algunas cosas acústicas que ahora son muy presentes en las canciones de boyboard que tratan de ser recurrentes que generalmente no se hacían tienen el mismo tipo de acordes Danny Montgomery ocupa el mismo tipo de acordes que es prácticamente lo que ejemplifica el sonido de boyboard en general y de repente juegan un poco ya con los tiempos hay con los beats con los ritmos hay canciones un poco más pausadas son canciones entre los cinco o los siete minutos que dan un buen panorama y son muy entretenidas ahorita ya no van a escuchar nada que no que sea innovador hablando dentro del mismo contexto de esta banda pero si van a encontrar cosas que siguen sonando originales y que suenan 100% y netamente boyboard eso es lo que es muy plausible y que sigue siendo muy entretenido hablando muy les digo muy objetivamente ustedes pueden comparar bandas que a vistas son influidas por boyboard como vector yo creo que ahorita la que goza de mayor popularidad y que goza ha tenido un poco más de alcance y es esta banda vector y aún así a pesar de tener esa influencia tan marcada por boyboard no logran todavía ese matiz que tienen las canciones de boyboard esa forma de estructurar de repente muy de muchos brincos de compases cortados de tiempos no tan complejos de ritmos no tan complejos pero que van seccionadas en tiempos irregulares que de repente no son tan 4 4 y que tienen cosas muy muy características como los acordes disonantes que es la el sello característico de la casa y que Danny Montgomery lo sigue haciendo lo sigue ejecutando muy bien esas influencias de repente en riffs muy machacantes muy sincopados digo muy acoplados muy este muy ortodoxos de una clara y influencia punk y una estructura de una canción completamente thrash o un thrash más progresivo de hecho en muchas en muchas páginas o en lugares donde he visto que de repente tratan de definir a boyboard lo llaman como metal progresivo yo no creo que esté tan tan de acuerdo a esa denominación porque pues tenemos actualmente ejemplos de metal progresivo que tienen otro tipo de sonido yo si creo que este sonido también el sonido que tiene post society el nuevo ep de boyboard si tiene muchas progresiones sonicas si de repente escuchas una canción de 5 de 6 minutos como post society en la que hay muchos cambios en la que hay muchos cambios de 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 riffs de repente cambios de tiempo algún puente para para solos está presente otro sonido característico a pesar de que es la primera producción oficial y completa con con su nuevo bajista están adoptando ese sonido del blower bass el sonido de un bajo muy grave muy distorsionado que de repente suena este muy machacante y que al ser únicamente dos cuerdas el bajo y la guitarra ocupan ocupan los lugares el bajo ocupando los espacios que dejan las guitarras cuando ésta está armonizando o cuando ésta va a ser solos o cuando ésta está haciendo acordes que no son precisamente rítmicos entonces pueden encontrar todo esto que es últimamente el sello más característico de boyboard herencia de toda su discografía y con ese matiz que le está dando a las producciones que ya están bajo su ejecución completa es un disco muy es un EP muy bueno muy divertido se va muy rápido pero a mí sí me gustaría que le pusieran atención a todos estos elementos que les estoy mencionando porque hacen que sea un muy buen una muy buena producción un muy buen disco que sigue sonando muy original muy al muy al estilo de boyboard y que la gente que no lo conoce que realmente no se ha dado la oportunidad de conocerlo se puede acercar ahorita el EP está posteado en todos lados en todos los lugares que tengan que ver con 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 producciones discográficas de metal lo pueden apreciar muy bien y pueden notar estas cosas que yo trato de describirles post society forever mountain fall y we are connected son las nuevas canciones dos de ellas les digo ya habían sido publicadas en EPS de 7 pulgadas y también eh cuando Manuel y yo reseñamos el target air en la forma en la como en la que termina el disco lleva a pensar que va a haber una canción de de continuidad que le dé continuidad a esa especie de canción a otro que tiene target air y aquí está precisamente en en algunos periodos de esta canción que se llama fall van a encontrar esa referencia de él el desaparecido el fade away cuando termina el target air como que va haciendo una aparición dentro de una canción que era algo que por ejemplo hacían hicieron en el dimension el dimension atros que al ser una historia completa el dimension atros tenía partes que se contaban dentro de las mismas canciones con referencias o con idas específicas a partes de la canción que estaban referenciando aquí encontramos ya esa referencia lo que nos da pauta esa referencia con target air lo que nos da pauta a que esto es realmente el 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 la continuación de la forma parte de la discografía eh oficial de boybott eh independientemente de los sencillos y que lo pueden disfrutar mucho ya eh terminadas esas cuatro esas cuatro canciones originales e inéditas de boybott está el el cover ¿no? está el cover ¿no? está el cover de Hawking que como les decía no no es algo nuevo en en la historia de en la historia de boybott o sea tenemos la super eh popular y muy adoptada por boybott eh cover de Astronomy of Mind en el en el disco eh de Outer Limits eh tocan de Niles Song eh 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 en en Fobos tocan eh Tuenes Sensory Esquizo It Man de King Cripson y ahorita eh este cover de Hawking que todos están bajo esa línea de 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 coverear bandas de rock progresivo psicodélico de los setentas y que empata muy bien eso es lo lo van a encontrar otro de los sellos característicos de boybott es la voz la la forma tan particular de cantar de Snake que de de repente es un poco plagosa algo tiposa y cuando la grita tiene un poco más de 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 proyección pero que eh hace y le da ese sentido de originalidad a la onda a mi me gustaría invitarlos a que escuchen en post society el nuevo EP de boybott que generen su propio eh su propio criterio y es uno es una de las muy buenas y grandes producciones de este tipo de bandas añejas que estamos encontrando empezamos el año con el distopia de Megal que es un muy buen disco y ahorita seguimos con el post society de boybott que aunque es un EP también es un muy muy buen disco y y viene el nuevo de for all kings vamos a ver que nos esperan todas estas viejas bandas saben muy bien como manejar su estilo saben muy bien como manejar su género y algo que quiero puntualizar es que el disco se escucha este EP de boybott se escucha muy bien así en conjunto cuando yo fui recibiendo las canciones una por una eh cuando se salen del contexto hay que ser muy meticuloso hay que escucharlos muy bien para tomarle el sentido a a las este a las este a las canciones tienen un sentido logran un mayor sentido cuando están ya bajo un solo concepto que es un álbum o como en este caso un EP escuchen lo completo opinen a ver que que les parece la gente que no conozca boybott ojalá se puedan acercar a ellos a través de este de esta producción y pues bueno nos vemos en la próxima recuerden que Manuel y yo estamos haciendo metalófago que es un podcast que es un podcast que pueden encontrar en la plataforma de Evox se meten al criterio de búsqueda le dan metalófago y van a encontrar todos los podcasts que hacemos donde tratamos de dar una una diversidad y poner un poco más de música con respecto a lo que hacemos aquí en el canal nos vemos nos vemos nos vemos